Música Bendiciones de lo alto, bienvenidos al devocional para Guerrero en este día especial que ha hecho el Señor, un día lleno de bendiciones hoy es miércoles primero de julio, estamos comenzando mes del 2020 les está saludando el pastor Pedro Carrillo, dándoles la bienvenida a nuestro programa estamos generando desde la ciudad de Barranquilla un saludo cordial para todos los que están conectados para todos nuestros suscriptores en el canal de YouTube y en nuestros seguidores de la página de Facebook para todos ustedes un abrazo cordial todos los que están conectados, todos los que están enviando su saludo y todos los que nos colocan mensajes, nos escriben para todos ustedes un saludo especial en el día de hoy seguimos la segunda parte del tema de la paz aquí en Juan capítulo 14 vamos a la segunda parte de este tema para esto vamos a abrir en Juan capítulo 14 y vamos a leer nuevamente el versículo 27 son palabras que Jesús les dijo a sus discípulos ahí en el evangelio según San Juan hoy vamos a hablar de un tema vamos a comparar la paz y el enojo después ustedes entenderán por qué estamos confrontando estos dos sentimientos porque necesitamos que nosotros entendamos muchas cosas en nuestra vida nosotros los seres humanos todos los seres humanos somos seres emocionales somos personas que los sentimientos influyen mucho sobre nosotros es más los sentimientos son los que activan al ser humano para poder actuar en este mundo nosotros a través de los pensamientos nosotros dirigimos lo que vamos a hacer a través del pensamiento nosotros direccionamos hacia dónde nos queremos dirigir pero lo que carbura o activa nuestras acciones son nuestros sentimientos lo que es sentimientos y emociones es lo mismo se le conoce a las emociones a ese grupo de sentimientos que nosotros tenemos en nuestro interior o en nuestro corazón la Biblia le llama a ese lugar donde tenemos las emociones se le llama corazón en la Biblia no lo vaya a confundir con el órgano que mueve la sangre en nuestro cuerpo sino que la Biblia le llama corazón porque es el centro del alma el alma del ser humano tiene tres áreas que es el área de la voluntad el área de la mente y en el centro está el área de las emociones y por estar en el centro pues se le llama corazón pero se refiere a toda esa cantidad de sentimientos tanto negativos como positivos como por ejemplo sentimientos positivos está la paz el amor el gozo la felicidad la alegría el altruismo la generosidad compasión satisfacción misericordia bondad cariño afecto esperanza y gratitud estos son sentimientos positivos son sentimientos buenos pero nosotros no solamente tenemos estos sentimientos buenos sino que también tenemos sentimientos negativos o sentimientos malos en nuestro corazón está el enojo los celos la contienda el rencor la envidia la venganza el resentimiento el rechazo la amargura la tristeza la depresión la ira la rebeldía la decepción y el odio estos son sentimientos negativos que son muy importantes en nuestra vida todos los sentimientos tanto buenos como malos porque son los que nos conllevan a realizar acciones en nuestra vida todo lo que nosotros hacemos tanto bueno como malo está motivado o activado por los sentimientos que nosotros tenemos entre los sentimientos malos o negativos hay uno que es el peor de todos y es el enojo el enojo es el sentimiento negativo más alto más poderoso que existe en el ser humano y entre los sentimientos buenos el sentimiento más fuerte más grande y más alto que hay es la paz son los dos sentimientos contrarios principales en el ser humano en el grupo de las emociones o en el corazón del ser humano estos son los que reinan y es bueno conocer estas cosas para que usted sepa cómo manejarse a veces nosotros estamos en este mundo en este cuerpo y nosotros a veces no conocemos nuestra personalidad nuestra vida no sabemos cómo funcionamos y el conocer cómo funcionan estas cosas nos ayuda mucho a saber nosotros cómo actuar cómo proceder en este mundo porque yo les digo que el enojo es el sentimiento negativo más horrible más tremendo en el ser humano se lo voy a explicar de tal manera que usted lo pueda entender hay una película que se llama el hombre increíble yo creo que usted si no la ha visto pues tiene alguna referencia con respecto a esta película que se refiere a un hombre normal común y corriente como todos nosotros pero que cuando le entra el enojo comienza a tener unos cambios y su cuerpo se transforma en un hombre verde alto y bastante fuerte y que lo hace actuar con una fuerza descomunal y actúa y destruye y hace muchas cosas el hombre increíble o el hombre verde y dicen algunos psicólogos que todos nosotros tenemos ese hombre verde dentro de nosotros dentro de cada ser humano hay un hombre verde que cuando la persona se enoja comienza a tener unos cambios una transformación y actúa con un ímpetu y con una fuerza terrible para destruir ese es el sentimiento del enojo eso es lo que produce el enojo porque el enojo es la raíz de todos los sentimientos malos es la base de todos los sentimientos malos por ejemplo nosotros tenemos los celos en el ser humano y los celos es un enojo que se enciende en nosotros cuando alguien quiere tocar o quitarnos algo que nos pertenece contra aquellos que quieran quitarnos algo que nos pertenece la contienda la contienda es un enojo contra las personas que no quieren estar de acuerdo con nosotros que nosotros queremos hacerle entender y la persona no quiere entender y entonces nosotros como no están de acuerdo con nuestro planteamiento entonces la ira el enojo nos hace contender el rencor es un enojo contra otra persona por algo que hizo la envidia es un enojo porque nosotros hemos querido tener algo siempre hemos querido tener algo y nunca lo hemos podido tener y entonces cuando vemos a una persona que tiene eso que nosotros siempre hemos querido y siempre hemos anhelado y no lo hemos podido tener entonces comienza un sentimiento en contra de esa persona no por la persona en sí sino por lo que ella tiene y que yo no he podido tener eso es envidia la venganza la venganza es un enojo que hay en nuestras vidas por algo que alguien nos hizo y nosotros actuamos para hacerle daño a esa persona para producirle dolor a esa persona esa es venganza el resentimiento el resentimiento es un dolor interno por un enojo que nosotros recibimos por causa de algo que alguna persona nos ha hecho personas que nos han producido dolor personas que nos han maltratado humillado ofendido eso produjo un enojo interno que se llama resentimiento el rechazo es un enojo en contra de las personas que están a nuestro alrededor la amargura es un enojo que ha tomado raíz raíz es muy fuerte en el ser humano y se ha convertido en una armadura en la persona que actúa en contra de todos aquellos que se les acerca la tristeza es un enojo que nosotros no hemos podido exteriorizar cuando la persona no puede hablar no puede decir nada y tiene ese enojo interno la persona calla y por callar ese enojo entra en tristeza entra en depresión y la persona se hunde porque quiere manifestar algo que no ha podido manifestarlo la ira la ira es la manifestación externa del enojo sabemos que la persona está enojada porque la persona se aira la rebeldía la rebeldía es un enojo que hay dentro de nosotros porque no nos han dado lo que nosotros queríamos que nos dieran lo que nosotros pedimos en los hijos la rebeldía es un enojo porque de pronto los padres acostumbraron al niño a darle todas las cosas y cuando no se las da comienza con pataletas y comienza con una forma de actuar en contra de las reglas y en contra de las leyes y así también en todos los estamentos de la sociedad la decepción es un enojo que no hemos podido manifestar un enojo contra la vida enojos a veces contra el mismo dios porque llegó un fracaso una quiebra una pérdida de algo y nosotros no tenemos cómo explicar eso y a alguien tenemos que echarle culpa y eso trae en nosotros una decepción un desánimo el odio pues el odio es un enojo contra todo el mundo contra todo el que se nos acerca si nosotros analizamos los sentimientos negativos todos los sentimientos negativos comienzan con un enojo o la raíz de todos los sentimientos negativos es un enojo inclusive la murmuración mucha gente murmura y nosotros a veces atacamos a las personas porque ellos murmuran y resulta que la murmuración es un enojo por algo que hicieron y la murmuración es una forma de vengarse de aquella persona por lo que nos hizo y comenzamos a hablar mal de aquella y a veces nosotros actuamos por gremios por ejemplo si fue un pastor el que nos ofendió entonces atacamos a todo lo que tiene que ver con pastores o grupo de pastores y hablamos mal de los pastores porque recibimos una ofensa y eso trajo un enojo interno entonces si ustedes observan todos los sentimientos malos tienen una raíz y es el enojo por eso ustedes van a entender lo que dice el apóstol pablo aquí en efesios en el capítulo 4 en el verso 26 él dice airaos pero no pequéis la palabra airaos es que usted se puede descomponer por algo que pasó por algo que sucedió por algo que le hicieron pues es normal porque todas las injusticias producen ira pero dice el apóstol pablo aquí pero no pequéis o sea no actúes porque recuerde que los sentimientos activan nuestro accionar entonces dice el apóstol pablo airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al diablo lo que dice el apóstol pablo es que cuando tengas ira no debes dejarla que crezca hasta llegar a ser un enojo un enojo es esa ira que ha tomado un tiempo más de un día y entonces coge fuerza en nuestro interior y comienza a desarrollar o a producir frutos negativos que ya nosotros describimos el enojo es el que trae celos contienda rencor murmuración envidia venganza resentimiento rechazo amargura tristeza depresión ira rebeldía decepción y odio una ira que tomamos pero que lo dejamos coger fuerza y dice el apóstol pablo que no dejemos que coja fuerza que no dejemos que pase un día con ese enojo porque le estamos dando lugar al diablo y que es darle lugar al diablo es que van a nacer todos esos sentimientos que acabamos de describir todos esos sentimientos negativos y como los sentimientos son los que nos hacen actuar entonces la persona enojada que dejó que eso tomara fuerza comienza murmurar comienza a contender comienza a llenarse de resentimiento comienza a vengarse y a hacer cosas horribles porque el enojo lo conlleva a hacer cosas entonces el enojo es el sentimiento negativo más horrible es el que produce el resto de las cosas y tenemos también en nuestro interior sentimientos positivos sentimientos buenos que ya los describimos ahorita y que también estos sentimientos positivos también nos impulsan a hacer cosas son los que nos motivan a actuar de cierta manera pero el sentimiento principal de todos estos es la paz el sentimiento más alto el sentimiento más grande el sentimiento más fuerte que le da raíz a todo lo demás es la paz si usted no tiene paz no va a tener amor no va a haber gozo no va a haber felicidad no va a haber alegría no va a haber nada de lo que hemos hablado aquí porque la paz es la raíz de todo lo demás una persona que tiene amor una persona amorosa es una persona que lógicamente en su interior tiene paz el paz trae gozo la paz te hace sentir felicidad alegría la paz que sientes en tu interior te hace ayudar a los demás tener compasión te sientes satisfecho quieres tener misericordia con los demás bondad cariño afecto la paz te da esperanza y te da gratitud para con los demás entonces el sentimiento más importante que nosotros tenemos que buscar es la paz jesucristo decía la paz yo se las quiero dejar yo quiero que ustedes tengan paz y jesús dice mi paz les dejo mi paz les doy o sea jesús estaba diciendo el sentimiento más fuerte más importante que yo tengo es la paz ahora como se consigue la paz y como acabamos con el enojo porque recuerde el enojo trae todo lo malo todos los sentimientos malos y la paz trae todos los sentimientos buenos en la palabra del señor hay una forma cristo dejó una forma de cómo acabar con el enojo y es perdonando jesús habla del perdón es una de las de los temas que más se habla en la palabra el perdón porque jesús insistía tanto en el perdón jesús dio parábolas sobre el perdón jesús enseñó de manera directa sobre lo que es el perdón hasta en el padre nuestro él nos enseña ahí padre perdónanos así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden jesús enseñó sobre el perdón fue una de las cosas que más enfatizó recuerde que habló de perdonar a los enemigos de perdonar de amar de en fin él habló mucho acerca del perdón y en una ocasión aquí en mateo 18 en el verso 21 cuando jesús estaba hablando del perdón entonces dice el verso 21 se le acercó pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí tú crees que está bien hasta siete y jesús le dice yo no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete o sea que si mi hermano viene y me pide perdón mi hermano pecó y viene a pedirme perdón setenta veces siete tengo que perdonarlo dice jesús sí hay que perdonarlo ahora la pregunta es por qué hay que perdonarlo porque es que si no lo perdonas te entra el enojo y si te entra el enojo te entran todos los sentimientos negativos que hemos hablado y si te entran todos esos sentimientos negativos de seguro que tu vida va a ser una total destrucción tu vida va a ser una vida llena de amargura te vas a convertir en un ser humano malo todas las personas que tienen un mal actuar esas personas odiosas que no nos no nos causa satisfacción estar alrededor de ellas son esas personas que han dejado que el enojo cogiera fuerza en su vida esas personas vengativas esas personas que destruyen esas personas que hacen daño son personas que alguien los hirió y ellos no perdonaron y dejaron que todo eso se les dañara ese es el problema de no perdonar que nos llena de enojo y nos destruye por dentro y nos vuelve una mala persona por eso es que Jesús enfatizaba tanto en perdonar porque el perdón trae paz en nuestro corazón cuando nosotros perdonamos tenemos paz cuando no perdonamos perdemos esa paz interior y entra el resentimiento el odio el rencor y nuestra vida se daña no vamos a tener tranquilidad ni para dormir porque no vamos a tener tranquilidad y además de eso cuando uno deja entrar el enojo y le vienen todas esas cosas dicen los médicos que muchas enfermedades son producidas por ese enojo por el resentimiento por el odio por el rencor eso produce una cantidad de enfermedades porque eso trae un estrés muy fuerte en la persona y eso le altera todo su sistema anatómico todo su sistema en el cuerpo todo se altera por causa de ese estrés que causa el enojo en la vida de una persona entonces ahí nosotros entendemos el valor del perdonar y porque Jesús insistía en que tenemos que perdonar así la persona 70 veces 7 viene a pedir perdón uno tiene que seguir perdonando porque mantienes tu paz internamente mantienes tu tranquilidad yo sé que a medida que yo voy hablando a usted le vienen una cantidad de preguntas y yo sé que usted ahí a medida que me va escuchando va diciendo y entonces esas personas que hieren que hacen daño que esto que esto otro gente mala gente esto mire aquí no podemos nosotros profundizar para responderle a usted todas esas preguntas que usted tiene nosotros en nuestro canal tenemos una serie de enseñanzas sobre el perdón y ahí usted va a encontrar las respuestas a todas sus preguntas sobre todo lo que tiene que ver con el perdón y el trato con esas personas nocivas usted coloque ahí en youtube coloque pastor pedro carrillo perdón y le van a salir 10 vídeos que hablan sobre cómo perdonar y por qué perdonar le van a dar todas las claves con respecto a esto son los vídeos que van desde el 224 hasta el 233 todos hablan sobre el perdón esa es una serie completa muy hermosa que nos libera que rompe todas esas ataduras que nosotros tenemos en nuestro interior cuando nosotros perdonamos tenemos paz y la persona que tiene paz es una persona tranquila es una persona inconmovible es una persona que tiene sus pensamientos en orden sabe que es lo que tiene que hacer y sabe que es lo que tiene que actuar y la persona que tiene paz interna es una persona feliz por eso es que dicen que si usted quiere que su esposa si usted quiere tener felicidad en su hogar tiene que tratar de que en el hogar haya paz cuando la mujer no es herida no es maltratada la mujer tiene paz internamente y la mujer va a estar motivada al amor a la felicidad a la misericordia a la bondad al cariño al afecto a la gratitud a la admiración entonces la mujer va a estar motivada lo mismo al hombre si el hombre no es maltratado entonces el hombre tiene paz en el hogar y somos motivados a todo lo bueno porque la paz nos hace actuar de una manera tranquila bondadosa con mucha nobleza nosotros vamos a entender por qué jose era una persona noble porque era una persona que tenía perdón en su interior y perdonó a los hermanos que lo vendieron que quisieron matarlo él los perdonó y era una persona que tenía paz internamente y nosotros podemos margar y tu santo en nuestro interior cuando nosotros tenemos paz por eso es que jesús dice mi paz os dejo mi paz les doy donde jesús quiere que nosotros tengamos en nuestro interior esa esa paz que él tiene que él disfruta y él quiere que nosotros también la disfrutemos en el día de hoy le hemos explicado todo lo que tiene que ver con la paz y el enojo para que nosotros entendamos el por qué jesús nos enseñó sobre el perdón y por qué jesús nos enseñó que lo más importante es tener paz en nuestro corazón gracias mis amados por la atención que nos han prestado gracias espero que usted sea una persona ordenada que esté anotando que esté estos videos devocionales estos videos sirven para disipular a las personas en la iglesia para irle llevando temas donde las personas puedan crecer y las personas puedan ser libres y transformadas este es uno de los temas que libera de esos sentimientos negativos que hay en nuestro ser no se olvide suscribirse a nuestro canal los invito a que vean la serie del perdón son 10 videos quiero que lo observen coloquen allí en youtube pastor pedro carrillo perdón y le salen los 10 videos y hacerlo trae una liberación interna bastante fuerte y su vida va a cambiar su forma de ser va a cambiar su accionar va a cambiar y sobre todo vamos a tener paz en nuestro corazón gracias que el señor les bendiga grandemente que el señor Gracias por ver el video. 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 Gracias.